Gracias de corazón a Ana, Tomás, Eugenia, Lucía y a Esther por haber compartido este importante testimonio y con esto nos despedimos. Sí, por haberse abierto aquí con nosotros en Antena Abierta. Buen trabajo de nuestros compañeros que han preparado esas entrevistas. Se nos termina el tiempo. Volvemos el domingo que viene. Dejamos el testigo, cómo no, a Mónica y a Matías. Buenas noches, Matías. Muy buenas noches y hasta la semana que viene, compañeros. Gracias. Comenzamos con la noticia de esta jornada. Esta tarde se ha levantado el cordón policial donde fue hallado el cadáver de la joven Esther López, desaparecida en Traspinedo. Las incógnitas a Inoa Lujambio sobre la aparición y posición del cuerpo, así como los objetos personales que se encontraron junto a él, se encuentran bajo secreto de sumario. Sí, como decís, están bajo secreto de sumario, pero lo que sí sabemos es que Esther tenía la misma ropa que el día que desapareció y lo que ha trascendido es que también tenía el móvil y la cartera, todo lo que llevaba aquel día. Se está investigando los hechos. Sorprende, además, que haya aparecido en la superficie que el cadáver no estuviera enterrado. A pesar de que la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rossell, ha confirmado que la muerte fue violenta, los investigadores mantienen abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer lo que ha ocurrido a la espera de lo que diga la autopsia. Sí, yo creo que es algo precipitado ahora mismo decir que estamos ante una muerte violenta. Todo se tiene que analizar, todo se tiene que investigar y luego el cuerpo hay que saber la posición del cadáver, si está violentado, si no está violentado, la ropa que usaba. Estamos en una fase de recopilación de información ahora mismo. Es el momento en que los bomberos de Marruecos rescatan el cuerpo del pequeño Ryan después de más de 100 horas de intenso trabajo. Muchos rezaron por un milagro. La realidad fue bien distinta. Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana y Andalucía son algunas de las comunidades que bajan sus contagios y liberan restricciones. En unos minutos nuestros compañeros nos van a contar qué podremos hacer a partir de mañana. Lo que ya sabemos seguro es que a partir del jueves podremos quitarnos las mascarillas en exteriores. Ando izquierdo. Último fin de semana con la mascarilla en exteriores. Empieza la cuenta atrás para que esta imagen desaparezca de las calles de nuestro país. Eso sí, algunos nos han explicado que seguirán llevándola porque así se sienten más protegidos, aunque la mayoría dicen lo esperan como agua de mayo. Jesús es uno de los muchos agricultores y ganaderos que en los últimos meses está sufriendo robos en su explotación. La agraria, maquinaria, también la cosecha e incluso ladrones que se llevan hasta los animales. Noche negra en Madrid. Dos jóvenes de 15, 25 años han muerto y otros tres han resultado gravemente heridos en varias reyertas en distintos puntos de la comunidad. Se han producido dos detenciones relacionadas con uno de los sucesos que, según los testigos, se trata de un enfrentamiento de bandas. Ahora mismo hay un incremento de menores en estas agrupaciones, de muy menores, 13, 14 años, un poco antes, tan por sentado que el otro es su rival y que, por lo tanto, hay que atacarle. Isabel II llegó al trono un día como hoy en 1952. Winston Churchill era primer ministro y Stalin y Truman estaban en el poder. 70 años después, la monarca habla de transición, un futuro en el que su hijo heredará la corona y su segunda esposa, por expreso deseo de la soberana británica más longeva, será reina consorte.